En mi alma tengo un gemir, que esa eternidad se funda en mí. Quiero más de su amor, más de su amor, quiero ir a perfección. Cuando el diablo nos aguijoneó, y el camino nos oscureció, de pronto un resplandor, las tinieblas disipó, la luz de Dios apareció. Anhelo pronto irá mi hogar, y a los santos abrazar, a hablar del amor. Que allá en la cruz nos compró. Que allá en la cruz el Señor Jesús nos compró. Ya se acerca ese día final, carros de fuego nos vienen a buscar. Se habrá acabado el dolor, el pecado y la aflicción, tendremos amor en perfección. Un cuerpo nuevo nos espera ya, de nuestra teofanía serencial. Es un cuerpo de luz, y lleno de virtud, es una eterna juventud. Que allá en la cruz, y lleno de virtud, es una eterna juventud. Que allá en la cruz nos compró. Que allá en la cruz, el Señor Jesús nos compró. Que allá en la cruz, el Señor Jesús nos compró. Ya se acerca ese día final, carros de fuego nos vienen a buscar Se habrá acabado el dolor, el pecado y la aflicción Tendremos amor en perfección Un cuerpo nuevo nos espera ya En nuestra geofanía celestial Es un cuerpo de luz, lleno de virtud Es una eterna juventud Anhelo pronto ir a mi hogar Ya los santos abrazar Hablar del amor, que allá en la cruz nos control Que allá en la cruz el Señor de Jesús nos control Que allá en la cruz nos control Que allá en la cruz el Señor Jesús nos control ¡Hay voluncia! Las profecías se han cumplido La higuera ya reverdeció La advertencia de un profeta Israel es el reloj Cuando la novia se dé cuenta Lo que ella representa aquí Será un ejército invencible El enemigo hará huir En la mañana De la resurrección Las batallas habrán cesado Adiós con su oración Ya viene la mañana La resurrección Las batallas habrán cesado Dios, dulce oración Nada bueno hay en la tierra Todo va a sucumbir La esperanza de mi vida La esperanza de mi vida Es que Cristo sea en mí Mi corazón está viviendo Por la restauración Se está anhelando una experiencia Con el gran Consolador La edad de la mañana La resurrección Las batallas habrán cesado Adiós, dulce oración Ya viene la mañana La resurrección Las batallas habrán cesado Adiós, dulce oración Nada bueno hay en la tierra Todo vacío conmigo La esperanza de vivir La esperanza de vivir Mi corazón está gimiendo Para ti Para esta oración La esperanza de vivir 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 Mi corazón 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 Por eso no descansaré, hasta que Cristo sea en mí. Esas virtudes desplegar, desde fe a amor fraternal. Piedra de corona, allí desenterá. Este es un nuevo espacio, un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Para mí esa es mi heredad. Para mí esa es, oh Señor, mi heredad. Para mí esa es mi heredad. Hubiera desmayado yo, si no creyere que veré a mi eterno Redentor, al que mis fuerzas renovó, para seguir hacia perfección. Por eso no descansaré, hasta que Cristo sea en mí. Esas virtudes desplegar, desde fe a amor fraternal. Piedra de corona, allí descenderá. Este es un nuevo espacio, un tiempo de reclamar. Josué, Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Para mí esa es mi heredad. Este es un nuevo espacio, un tiempo de reclamar. Josué, Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Para mí esa es mi heredad. Para mí esa es mi heredad. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 No sé yo. 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 El cielo a ti te espera por lo que ha decidido, esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Eso es lo que en sí producirá la gran victoria desde el amor divino. Caminaré este sentero, dar los pasos del oír, quiero llegar al fin del tiempo. Caminaré este sentero, dar los pasos del oír, quiero llegar al fin del tiempo. Que amor divino viva en mí. Este camino tiene pruebas y luchas, batallas contra el enemigo. Pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Ya se escuchan los carruajes, de nuestro amado, y nunca nuestro encuentro. Caminaré este sentero, dar los pasos del oír, quiero llegar al fin del tiempo. Que amor divino viva en mí. Caminaré este sentero, dar los pasos del oír, quiero llegar al fin del tiempo. Caminaré este sentero, que amor divino viva en mí. Caminaré este sentero, dar los pasos del oír, quiero llegar al fin del tiempo. Caminaré este sentero, dar los pasos del oír. Caminaré este sentero. Caminaré este sentero, minu synthesando los amados. En esta vida hay valles, montes y collados por andar y también muchos ríos, océanos que debo cruzar los vientos de problemas quieren detener mi camino pero estoy seguro que al final a mi hogar eterno llegaré al fin, hasta el fin sé que llegaré sé que ni la muerte puede detenerme sé que llegaré hasta el fin hasta el fin sé que llegaré sé que ni la muerte puede detenerme sé que llegaré hasta el fin pero no todo es amargura hay lugares donde fluye bendición es su palabra como río con descanso eterno y solar no importa a dónde te lleves siempre es un fin será de la paz pero estoy seguro que al final a mi hogar eterno llegaré hasta el fin hasta el fin sé que llegaré hasta el fin sé que llegaré sé que ni la muerte puede detenerme sé que llegaré sé que llegaré hasta el fin hasta el fin sé que llegaré sé que ni la muerte puede detenerme sé que llegaré hasta el fin sé que llegaré hasta el fin sé que llegaré hasta el fin Pero no todo es amargura, hay lugares donde fluye bendición. Es su palabra como río, con descanso eterno y soral. No importa donde te lleves, siempre su fin será de gran paz. Pero estoy seguro que al final a mi hogar eterno llegaré. Al fin, hasta el fin, sé que llegaré. Al fin, hasta el fin, sé que llegaré. Sé que ni la muerte puede detenerme. Sé que llegaré hasta el fin. Y hasta el fin, sé que llegaré. Sé que ni la muerte puede detenerme. Sé que llegaré hasta el fin. Sé que llegaré hasta el fin. El que cabalga en la tormenta y en el trueno se hace oír. Es el todopoderoso gran Eloy. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo cariño para morir por mí. Jesucristo es el verdadero Dios. Él es digno de alabanza y adoración. Santo, 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 santo es el poderoso en batalla, mi Rey y Señor. Tanto, santo, santo, santo es el poderoso en batalla, mi Rey y Señor. Es el alba y omega, el principio y el fin. 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 Es el alfa y omega, el principio y el fin, es el fiel y verdadero que ha de venir. Es el nillo de los valles, es la rosa de Sarón, es los héroes de la mañana que brilla en su resplandón. Jesucristo es el verdadero Señor, el etilio de alabanza y adoración. Santo, santo es su nombre, es el poderoso en batalla y rey y Señor. Jesucristo es el verdadero Dios, el etilio de alabanza y adoración. Santo, santo es su nombre, es el poderoso en batalla y rey y Señor. Santo, santo es su nombre, es el poderoso en batalla y rey y Señor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.